¡Aplausos! 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 Sílvia Serrión. Sílvia Serrión. ¡Aplausos! ¡Venga, campeón! ¡Ánimo! ¡Ánimo que no me os queda, que la volteta ya esticoteta! ¡Apere ya! ¡Vos queden nomes 10 kilómetros! ¡Ale, que eso lo tengáis en la butaca! ¡Venga, has dejado y va! ¡Vale, campeón! ¡Otra que no corra, sino que vuela! ¡Vale, ánimo! ¡Venga, campeón!